Aquí están los chicos que están preparando todos los dos. A Melody preparando ya, ultimando el plató. Y en nada vamos a empezar la grabación. Para tomar una foto. Cuatro y tres. Voy a seguir desde diciembre. Les están retocando un poco. Isabel va dando órdenes. Vamos a mandar a Hollywood Latina. Últimas indicaciones. Tienen algunas fotos para las redes. Más adelante continuaremos con la entrevista. ¿Y qué hay en Hollywood Latina? Los 33. La que aparece con el bolígrafo. Es la directora de Montana Castillo. Y vamos a ver el bolígrafo. Y vamos a ver el bolígrafo. La película. El bolígrafo. El bolígrafo. El bolígrafo. El bolígrafo. Vamos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por si lo cambias de hora? No, no. Aparte, recuerden que ustedes pueden hacer la penetración de tus horas de pie. Que te anuncien, ahí te van a tener a menos. Y entonces ahora, cuando regresamos de la presentación y el dísel, estamos ya sentados ahí. Como ya prometimos, aquí está. Pero tú sabes que cuando hacemos la presentación de pie, después empezamos aquí sentados. Es eso. Eso es lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, eso quiere decir que cuando hagamos un programa completo, ya no vamos a grabar esta parte. Correcto. Ok. Como lo prometimos, aquí estamos con un plazo de pérdida. Y comenzamos. Y ya está. Entonces, ¿no quieres que digamos entonces bienvenidos? Bueno, ya dijimos bienvenidos. Ya, ya está. Bueno, y como les comentamos. Como les comentamos, aquí estamos con la ponita. Bien. Ok. Eh, reto. Grabamos. Grabado, Dios. Grabando. 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 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como les prometimos, aquí estamos en DAS con una invitada muy muy especial que, bueno, para mí como española fue un icono que marcó un tiempo muy importante. De la música allá. Se trata de Melody. Que además de talentosa es bella. Bien. 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 Me gustaría empezar fuerte con la música, porque el público latino me quiere muchísimo, porque yo he trabajado mucho en diferentes países, aquí en Latinoamérica. Yo con 10 años, solo de las ventas de Latinoamérica había venido más de un millón de copias. Entonces, el público latino quiere mucho, es muy fiel. Y están esperando a volver a ver otra vez a Melody con sus nuevas canciones. De seguro, probablemente, ustedes puedan ver dentro de poco a Melody, protagonizando nuestro segmento con los creativos. Hoy, amigos, nos vamos de volada para allá junto a Melody. A ver qué pasó con la película Los 33, conozcamos entonces un poco más de ellos. Ha pasado de todo. No se han hecho preguntas. Perdón. Chicas, saludos. ¿Para cuándo nuevo disco? Espero que muy pronto. Estamos allí. Gracias por acompañarnos, seguimos aquí con más de Melo, aquí se ve que va a estar muy bien, Isabel, entiende, ok, seguimos grabando, aquí estamos dando las indicaciones, aquí está todo, aquí está la producción, Bueno, vamos a esperar esa película de Melo y, o sea, ustedes no se vayan a que más adelante, seguiremos más años, igual en el estudio, así que, estoy pendiente, una hora de acompañarnos, ok, hi, está grabando, si, tienes que decirlo, grabando, ok, 5, 4, 3, De seguro vamos a estar apoyándote también en Hollywood, hay más amigos, ustedes no se pueden enamorar, porque no vamos a poner cosas marciales, si quieres lo puedes decir acá a esta cámara, ¿Y si la cámara explica en el video? ¿Puede ir allá? Si, porque vamos a agilitar, mejor aquí, pero puedes voltear, gracias, ¿no lo quieres? No, ya soy uno, nosotros vamos a estar aquí en el Megafredder, apoyando esos estrenos de Melo y en Hollywood, amigos, ustedes no se pueden mover, porque Melo y continúa con nosotros, y por ahora seguimos con más de Showtime. ¿Qué? 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 Yo haría una de protección acá por acá, pero ahí, vamos. Lo mismo. Mira a ella, mira a ella y te volteas a sacar, ¿no? Tres, cinco, cuatro, cinco, cuatro, Melody, míralos a ellos como si te estuvieras hablando de eso, cinco, cuatro, tres, dos, dale, dale. Y ahí vamos a estar apoyando también a Melody en Hollywood, también que ustedes no se pueden mover, continuamos con más de Melo aquí a regreso, y también siguen aquí porque Showtime es la sempre, pues se encuentra conmigo. En la tragedia se diría Ceci. 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 Grava, perfecto. Grava. Seguimos con Melody, si tienen preguntas. Si tienes preguntas. Nos cuento. Ok, vamos. Cacias, cinco, cuatro, cuatro, tres, eléximo por favor. Y continúa con nosotros la excelente artista integral, porque es una artista integral, hace de todo, canta, baila, baila buenísimo, melody, con nosotros en el sonido. Así es, y yo tengo una publicidad muy grande, ya me dijiste que quieres hacer el crossover con el cine, y con la música, o sea, ¿dónde vas tú? Mi estilo siempre ha sido, yo soy una persona muy alegre, que me gusta mucho bailar, entonces... Imagínate hacer algo, algo, ¿quién sabe?, ¿quién sabe?, ¿quién sabe?, La capital de Áfila, Puerto Rico, Colombia, ojalá, ¿quién sabe?, El reggaeton, a mí me recuerda mucho, aunque es verdad, que como hay tantos ritmos, a veces se mezcla, igual que hay ritmos de españoles, que se mezcla la música, ya me la pasión es increíble, a mí me encantan todos los estilos funcionados, como los abuelos de las comisionadas, o sea, Es una brillicia, es show business, ¿saben qué?, si te llamamos a este mar, cantando juntos, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿bienvenido?, hay dos, ¿qué pasa?, 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 Yo, 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 yo ¿Te doy como el motor para hacer música o yo lo llevo en la sala de tu gente que se respira a música? Hombre, yo tengo que decir que mi padre siempre ha cantado, él ha cantado desde los 15 años y en mi casa siempre, a lo mejor iba a un concierto de ella y la veía cantando desde pequeña, así que no te iba. Yo no puedo perder la oportunidad de tener este mar aquí para que nos cambie algo. Por favor, algo improvisado. Sí, pues podemos cantar... A ver, a ver... Es el momento... Juzga así, ok. Un, dos, tres, y... Es el momento, sigue soñando, imaginándonos. Vive el momento, sigue bailando, tú y yo. Sí, tenemos la misma voz, sí, tenemos la misma voz y tenemos la misma voz. Pero yo decía que se puede muchísimo ser. ¿Qué van a hacer? ¿Discos? ¿Piensan a hacer algo clima o colaboración? Por supuesto. Ahora mismo estamos preparándonos de nuevo, estamos en todos los medios... Están hermosos, así que realmente hablas y estás hablando con sentimientos. Fíjate. Antes de... Esa película tan exitosa y de esa canción expande. Voy a... Voy a recomendar que esta canción la escuchéis para la gente que está enamorada y que no, que tenga su... Esa es la hora de estar súper enamorada. Esa es la hora de estar súper enamorada. Esa es la hora de estar súper enamorada. Por favor, es decir, para mí valoro en las vidas. Te voy a fastidiar, hermano, que todo el mundo te va a fastidiar. Vamos a hacer esto, ¿sí? Sí, todo el que haga y decimos a la hora, a la hora, a ver, soy una rompera, el público que está aquí en el lado. ¡Sí! 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 ¡Rumpera, rumpera, rumpera, rumpera! Vamos a bailar las manos hacia arriba, manos hacia abajo. ¿Y cómo hace el pulgo? ¡Oh, manos gorila! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, manos hacia arriba! ¡Otra vez! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y cómo nos gorila! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! Encantarísimo. ¿A qué te esperamos? Muchísimas gracias. ¿Ya? Sí, con una patito. Si no me caen... ¡Que bien se cabrajo todo! ¡Ay, ya listo! A ver, me voy a entrar en el primero, que siempre va. ¿Otra? ¿Otra? ¿Queréis saludar a Periscope, a la gente de Periscope que se está viendo? Periscope. Periscope. Tú me has dicho antes que acá me tené�. ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ah, pues, me mintió! ¡Pero, te canto, te canto! Bueno, hasta aquí la entrevista. ¡Que le dijo que... ¡De que a mi ya quedaba...